Música 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 ¿Y que me dan por esto? Yo ya se levelé en Cristofor ¿Vale? ¿Y que? Quiero decir, no si ¿Y que? No entiendo Bueno Bueno A ver, me queda un poco de drop, pero Es que es un poco troll Porque ahora, si no recuerdo mal Viene... Bueno, a ver si nos lo podemos cargar Venga Neku Coño, que rápidos Música 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 Yo toda la vida Te conozco desde En menos de un día Pero... Música 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 Coño, te he desaparecido Esto toca Boss Battle Los pasillos de la oscuridad Los pasillos que utiliza la organización 13 Out of my way Espero que tengamos tiempo de cargarnos De lo que no me fío Vale Este es el boss de la demo No debería tener muchos problemas con él Hawk Monkey Pues para no tener muchos problemas con él De momento estoy... Me está focalizando Wow Wow que me mata Necesito esperar hasta la cura Vale Y ahora Doble link Wow Esto va a molar No, ¿dónde está? Ahí No te vayas Tío No Se me ha ido todo el link Puto bicho de los huevos Que me has esquivado mi ataque especial Una de cura Oh no No, 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 no Vale Necesito Necesito una cura Uy, ¿lo habéis visto? Ese Flow Motion me encanta Vale Algún día nos lo tenemos que cargar Lo malo es que Como se me acaba el tiempo Es que ¿Desde cuándo llega tan lejos? Vale, tened cuidado No me haga el ataque con los pies No Eso Ponte las garras que así eres más guapo Vale, pues no Retiro lo dicho Es feo igual de todos modos Madre mía Hostia, que está aquí No, no, no Va tío No me jodas Dios, cobarde Así me gusta Hombre No Me ha pillado Vale, voy a preparar para curar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me la como con papas Madre mía, se nos va a acabar el tiempo Lo estoy viendo Ay, que no me esquivo a los ataques Ay, que no me esquivo a los ataques Ahora Lo tenemos Lo hemos hecho Somos genios Buah, esto ya estaba fuera de la demo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Josua! ¡Y Dios! ¡Ah no! ¡Spoilers! If you'd like to settle down for a sec, I'll field your questions one at a time. Let's start with Rhyme. I'm hanging on to her dreams for her. They're my portal. Let's just say her dreams are a gateway between worlds. Oh. Next question. How could I possibly know your name? Right? This town has a little secret. It only appears when someone out there has need of shelter. I'll spare you the details, but right now it's made up of my dreams. So of course I know. I dreamed you up. I know your best friend Rhyme too. Really? You know Rhyme? Well, yeah. I'm kind of omniscient. Heh, kind of. Where is he? Ups, the camera. He's right inside this projection. In another imagining of this world. You mean... another Traverse Town? Can I get there with your portal thing? Huh? Sad to say, it won't work for you. My portal thing only opens for the one with Rhyme's dreams. In this projection, you're seeing another chain of events. In another world trapped by the Dream Gears. As for how the world got split in two... I have a feeling you'll need to ask... Miss him. Him again. Okay? Matarem 1. Not your name until you can have Schnee Barsrade, kill yourself. No, he, he's gonna. Sm... Is how the line is? It's not at all. He's not until now. You need to ask some F 예� in the same passage. I meet you. No. It's not at all time. You have to ask one lone two games. I'm not at all of the behave in those clubs. My focus kilometer, I see him or 3 games. It doesn't matter what you can have such... No. You're not at all yepy. ¡Hala, yo me la quiero equipar! ¡Mundo completado! Tres mundos nuevos. Vale. Vale. Anigme Name, eh. A ver si me deja poner el Perse Gun. La P ahora. Perse... No me deja, me pone Perse. Activate it now, yes. Vamos a activar Split Pass. Vale. Así que podemos ir a nuevos mundos, eh. Las citades cloches. Vale, vamos a parar con las citades cloches. Visit. Visit this world. Yai. Dios, ¿se va entre tan lento? Wow. Ready to die. Buenas. Soy elyo. Mi quarterback. Si o me deja champiñชé loque. He querido lo que estamos en hoy, es que es con mi equipasa. Arte. Mi riguroso. Emanuele.